Fue en un mar Mi cuerpo cayó al mar Intoxicado No pude No pude remar Estoy en pleno sueño Nada es real Madre naturaleza Me da esta oportunidad Se fue tan joven Y llorar y llorar Navidad Clama despertar Despertar La oscuridad Se desvanece Tengo tanto enloque Pensar Que nada En las olas del mar Acunan un cadáver Dormido Dormido Se quedó Y fue para siempre Nunca se despertó Nunca se despertó De corazón De corazón No pude remar 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 No pude remar